Qué cruce puntual de Zambrano, pero una jugada bárbara, una buena triangulación esta dejada, dejando de la pelota a... a jugador de River, a Pochettino. Pochettino se arma, quizá demora un instante más, y ese fue el momento que Zambrano se tira con todo su cuerpo, con toda su cera, por lo menos amortiguar el remate para que la pelota descansa en Rossi. Cuando las ideas están apuradas, generalmente no aparece la inspiración, pero en este caso River la había armado muy, muy bien. Se había desecho de varios defensores de Boca hasta llegar a la...